Como yo soy campesino de verdad Y mi destino ha sido labra la tierra Como yo soy campesino de verdad Y mi destino ha sido labra la tierra De otra manera yo no sé trabajar Así he vivido toda mi vida entera Y no hay crucidio para yo cultivar Niame ni yuca, tampoco bananera Poquito a poco miro el tiempo pasar Y mi familia que futuro le espera Hoy es el día de todos los campesinos Por eso yo les dedico mi canción Hoy es el día de todos los campesinos Por eso yo les dedico mi canción Sinceramente con todo mi cariño Aunque mi rostro se refleja el dolor Y muchas veces temblando por el frío Y otras veces quemado por el sol Esta es la historia de este humilde campesino Que por la guerra su tierra abandonó Licenciado Licenciado Álvaro Anaya Nuestro representante En salud Manuel Cadrasco Salcedo Obras para un municipio grande Al campesino siempre lo miran mal Por la manera como vive en el campo El que no ven que tiene que cultivar Lo que en el pueblo comen los cuellos blancos Como yo soy campesino de verdad El campesino que es sincero y honrado Compró en mercado y se pone a descansar Y muchas veces también se toma un calo Este estoy yo, el humilde campesino Este estoy yo, el humilde labrador Que le dedica a su mujer y sus hijos Lo que se gana con todo su sudor Este estoy yo, el humilde campesino Este estoy yo, el humilde labrador Que le dedica a su mujer y sus hijos Lo que se gana con todo su sudor Este estoy yo, el campesino Que por la guerra su tierra abandonó Este soy yo, el campesino Que por la guerra todito lo perdió